Muy buenas máquinas y bienvenidos a otro vídeo aquí en Jaos Fitness. Este va a ser un vídeo especial y espero que sea un vídeo que ayude a muchas personas, a muchas máquinas a cambiar su vida. Yo sé que un simple vídeo puede cambiar completamente la dirección de tu vida, completamente. También hay otra cosa que sé y es que la mayoría de las personas viven una vida que no quieren vivir. Existen, pero no viven. Yo me puedo sentir identificado con esto porque hace no muchos años trabajaba en un cubículo. No era feliz, me levantaba cada día, iba a trabajar en un cubículo y el momento más emocionante de mi vida era ir al baño, en el trabajo y checar mi móvil. Con miedo a que me viera el jefe. Luego volvía en un cubículo y no podía hacer nada más que, ¿qué quieres que te diga? Como un robot haciendo lo mismo día sí, día sí, día sí, día sí. Rezando para que llegue el fin de semana. ¿Y qué es el fin de semana? El fin de semana es olvidarte de lo que es tu lunes a viernes, salir de fiesta, beber, estar con los amigos. Pero realmente, la realidad de la historia es que no eres feliz, no vives una vida que quieres vivir. Y muchas personas se sienten atrapadas y no saben cómo salir de esta situación. La realidad de la historia es que cuanto más joven eres, menos responsabilidades tienes y más fácil es poder salir de esa situación. Porque cuanto más responsabilidades tienes con el tiempo, hijos, una hipoteca, familia la que cuidar o lo que sea, cuanto más responsabilidades tienes, menos riesgos puedes tomar. Con esto os quiero decir una cosa y es que no penséis que tenéis toda la vida por delante, no penséis que hay tanto tiempo. La vida no es tan larga y el tiempo pasa muy rápido, créérmelo, créérmelo. Fijaros, yo ya tengo 30 años, parece como que fue ayer cuando tenía 18. Que han pasado 12 años, así, así, en un chasquido. Al igual que ahora tengo 30, otro chasquido y ya estamos en 42. Lo mismo, ya estamos en 55. Y si no tomas acción ahora, si no tomas la rienda de tu vida y no tienes una visión y no te marcas unos objetivos, tu vida no va a cambiar, no va a llegar nadie y te va a cambiar la vida. Cuanto más tiempo pase, cuanto más tiempo estés atrapado en ese trabajo que odias, en ese círculo de amigos que no estás feliz, o en esa vida, en ese entorno, más difícil te va a ser salir de él, ¿vale? Entonces, tienes que trabajar alrededor de tu pasión. En todo el tiempo libre que tengas, tienes que trabajar alrededor de tu pasión. Busca algo que te apasiona, algo que disfrutes, algo que te divierta. Y en tu tiempo libre trabaja en construir eso y trabaja en poder dedicarte a eso. ¿Vale? El primer paso, el primer paso que te va a decir todo el mundo para que tengas éxito es, trabaja en ti mismo. Tienes que estar saludable físicamente y mentalmente. Tienes que entrenar, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer cardio y tienes que comer saludable, tienes que aprender a comer. Esto es algo vital, máquinas. O sea, tú y tu cuerpo y tu mente es lo principal. Entonces, si eso no lo tienes cubierto, eso es el primer paso que tienes que hacer. Algo que te va a dar ese lifestyle, ese estilo de vida saludable, entrenar, comer bien, te va a dar dos cosas vitales, que es disciplina. Es la manera más fácil de crear disciplina. Disciplina se crea haciendo algo repetidamente, repetidamente. Por ejemplo, una rutina, créate una rutina, estipulate una rutina. Levántate dos horas antes y vete a dormir una hora más tarde. Esas tres horas que tienes, aprovechalas para hacer cosas que no estamos haciendo antes. Crea una rutina. ¿Vale? Luego, cuando empieces a ver resultados en el gimnasio, vas a ganar confianza. Entonces, estas dos cosas, disciplina y confianza, te van a hacer más fuerte, tanto mentalmente como físicamente, para poder afrontar riesgos en la vida. Tienes que tomar riesgos. No puedes quedarte en la zona de confort. En la zona de confort nunca vas a ser feliz. En la zona de confort nunca vas a lograr tus sueños. No tengas miedo a fracasar. El fracaso es algo bueno. El fracaso es un test. Es un test. No veas el fracaso como que eres un perdedor. Tienes que ver el fracaso como una lección y aprender de ello para convertirte en un mejor ser humano, una mejor persona, con más conocimiento, con mejores habilidades. Es muy importante también que trates al resto de personas como quieres que te traten a ti. Que seas una buena persona y que ayudes a los demás. La felicidad al final reside en ayudar a los demás. El narcisismo y el egoísmo va a desembolcar en infelicidad. No voy a decir infelicidad. En infelicidad. Por eso digo siempre, y reitero, y hago mucho hincapié en el fitness como mala obsesión es muy malo. ¿Vale? Por eso no me gusta cuando la gente se obsesiona demasiado con el fitness. ¿Vale? Y lo lleva al extremo. ¿Ok? Es una de las cosas que no me gusta de todo, de llevar al extremo el fitness, de las competiciones, de todo eso. Porque para poder tener, triunfar en ese ámbito, si entras en ese punto del fitness, tienes que ser egoísta. Y vas a desarrollar una personalidad un poco egoísta y narcisista. ¿Por qué? Porque eres tú, 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 solo tú, tú, tus músculos y tú, y tú, y tú, y tú. Y eso no va a crearte nada bueno el resto de la vida, de tu vida, en el resto de tu vida que no sea el gimnasio. Pero es muy importante que ayudes a los demás, que seas una buena persona. Porque eso te va a traer más felicidad a ti. Es lo que, mira, yo os hablo de mi propia experiencia también. Porque yo he estado ahí. Cuando yo os digo todo esto, máquinas, este vídeo me he sentido inspirado. Y digo, tengo que hacer un vídeo, tengo que intentar ayudar al máximo posible a mis seguidores. Porque al final yo os estoy tan agradecido. Gracias a vosotros hoy yo estoy aquí. Y gracias a vosotros yo soy feliz. A mí me hace feliz ayudaros a vosotros. Y yo me he dado cuenta de esto porque, máquinas, yo he empezado desde abajo. O sea, muchos no me conoceréis, mi historia, pero en 2015, 2014, tengo el pantallazo en mi móvil. Y tenía unos 50, 80 dólares en mi cuenta de banco. Todo lo que tenía, todo lo que tenía. ¿Vale? Y yo he estado sin nada. Y yo he estado en una posición en la que he conseguido generar mucho dinero. Y me he dado cuenta que el dinero no es lo que te hace feliz. No es el dinero. Es tu familia, tus amigos, tu círculo de personas. Estar en una comunidad. Comunidad no es todo. ¿Qué es esto? Es una comunidad. ¿Qué es Yados? Este canal de YouTube. ¿Qué es mi Instagram, Yados Fitness? Es una comunidad de máquinas. Una comunidad de personas que compartimos algo en común. ¿Por qué me sigues tú? Porque compartes muchas cosas en común conmigo. Porque a lo mejor en algún sentido o modo quieres llegar a un sitio donde yo he llegado. O quieres conseguir algo de lo que yo he conseguido. O te gusta mi manera de pensar. En definitiva, serías amigo mío. Si nos conociéramos en persona o viviéramos cerca, nos cruzáramos. Podríamos ser amigos porque compartes muchas cosas en común. Eso es una comunidad. Los seres humanos les gustan las comunidades. Les gusta sentirse parte de una comunidad. Ayudaros entre nosotros. Hacernos mejores personas. Vamos a poner un ejemplo. Y os voy a decir una cosa. Las cosas se logran cuando en los días malos pones el trabajo. Cuando en los días malos haces las cosas que tienes que hacer. Esos son los días que cuentan para llegar a los objetivos. Y voy a poner un ejemplo del poder de una comunidad. ¿Vale? Tú puedes tener un mal día y estar, tener un día fatal. Y puede llegar un amigo, un familiar o alguien cercano o varios. Y te pueden levantar y te pueden hacer tener un gran día. Solo con sus palabras y su apoyo. Eso tú por tu cuenta sería muy difícil de hacer. Otro ejemplo es, imagínate, estás en el gimnasio. Y coges un peso, un press de banca. Y lo intentas levantar. Y haces seis repeticiones. Y tu objetivo era hacer diez. Y fallas en la sexta. Ya, ya no puedo más. Lo dejas en la barra. Y de repente entran 200 personas al gimnasio. Se llena la sala. Y empiezan, vamos, vamos. Te empiezan a animar. Venga, vamos. Tú puedes, tú puedes. Me cago en... Venga, no sé qué. Vamos, vamos, vamos. Venga, te empiezan a animar. Bueno, de solo... O sea, el feeling. Esa energía. Esa comunidad. Esa vibra que te va a contagiar. Todas esas personas. Te puedo asegurar que tú te tumbas en esa barra. Y en vez de ser repeticiones, no te haces diez. Te haces quince. ¿Y de dónde te ha salido eso? Esas 200 personas. Que están animándote. Apoyándote. ¿Ok? Tienes que... Hay que marcarse metas. Y hay que marcarse... Tienes que tener una visión. Es muy importante que apuntes lo que quieres hacer. Mirad. Eso siempre... Eso es como a todo el mundo. Las películas favoritas de todo el mundo son las películas en las que el personaje es un desastre. Es un perdedor. No da sopa con ondas. Y poco a poco se convierte en un héroe. Es el propio héroe de la película. Y consigue lograr todos sus logros, sus objetivos. Y la película acaba genial. Y esas son las películas que más le gusta a todo el mundo. ¿Verdad? Pues haz de tu vida tu propia película. Sé tú el protagonista. Apunta. Escribe lo que quieres conseguir. Y toma acción. Cada día toma acción. Por desgracia, la disciplina no es algo con lo que uno nace. La disciplina es algo que tienes que desarrollar. Y la mayoría de las personas que está atrapada en una vida que no quiere vivir, en un trabajo que detesta, en un cubículo todos los días, y no sabe cómo cambiar su vida, normalmente estas personas no son disciplinadas. Entonces, ¿cómo ganas disciplina? Ya lo he dicho antes previamente en el vídeo. A través del fitness, a través de la buena nutrición, y ser constante con eso, vas a ganar disciplina. ¿Vale? Pero también, cada noche, antes de acostarte, apunta lo que vas a hacer al día siguiente. Y toma responsabilidad de tus acciones y hazlo. Es decir, si apuntas cinco cosas, ya das por orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de importancia. Si no te da tiempo a hacer las cinco, haces dos, o haces tres. ¿Vale? Pero ya tendrás que saber una buena noción de cuántas cosas puedes hacer al día. ¿Vale? Entonces, si tú al día siguiente no haces nada, toma responsabilidad. Tú eres el que la ha cagado. No el resto. No es el exterior, eres tú. Tú tenías control sobre ejecutar esas cinco tareas, y tú no lo has hecho. Toma responsabilidad. Las personas de éxito toman responsabilidad de sus acciones. No culpan a los demás. ¿Vale? Tienes que tomar responsabilidad sobre todo aquello que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar el exterior. Y las personas, los seres humanos, nos hemos hecho buenísimos en culpar y en poner excusas del por qué no hacemos las cosas. Y culpar al vecino, o al amigo, o al presidente, o a cualquier cosa, para sentirte mejor tú mismo, dentro, en tu cabeza. Recordar, el enemigo, el enemigo está entre esta oreja y esta oreja. Está aquí. Este es tu enemigo. Tienes que aprender a controlar a esto. ¿Vale? Tienes que aprender a tomar responsabilidad. De todo lo que está en tus manos, es tu responsabilidad hacerlo. ¿Vale? Y si no lo haces un día, al día siguiente, lo haces. En esta vida, nada que merece la pena tener, viene fácil. Absolutamente nada. Puede que me conozcáis hace poco y, mirad, aquí tengo unas réplicas de juguete de mis coches. Es el McLaren que tengo ahora. Es el primer Lambo que me compré. Me falta otro que no lo he encontrado aún. Es el primer McLaren que tuve antes que este, el rojo. Pero no he encontrado una miniatura aún a esta escala. Por eso no lo he comprado. Bueno, este McLaren negro es este que hay aquí. Este ha hecho un rap. Pero veis los coches, mi vida, mi éxito. Y decís, oh, qué fácil lo he tenido ya dos. No, no, no he tenido suerte. Mira, llevo toda mi vida trabajando. Toda mi vida trabajando, dejándome la piel. Desde los 13 años que trabajo. Desde los 13 años. ¿Vale? Desde, ¿cuándo fue? A los 20 años. Ahora mismo tengo 30 años. A los 20 años fue cuando me di cuenta de mi verdadera pasión. Bueno, yo de pequeño corría en motos. Vale, era y es mi gran pasión. Luché al máximo. Al máximo por llegar a lo más alto. Y llegué al campeonato del mundo. Llegué a competir. A correr una carrera del Mundial de MotoGP en Moto2 en Jerez. En 2010, si no me equivoco. También conseguí grandes logros. Subcampeón de España Junior. No, perdón. Sí, subcampeón de España Junior. Subcampeón de Europa Junior. En fin. No me quiero enrollar con eso. Pero lo único que os quiero decir. Es que yo, desde pequeño, yo he tenido la suerte de que me ha enseñado este mindset mi padre. Mi padre me ha enseñado esto. Que en la vida puedes conseguir cualquier cosa que te propongas si de verdad trabajas duro. Todo el mundo desea todo. Pero realmente muy poca gente pone el trabajo y lo que tiene que poner para conseguir lo que quieren. Entonces, yo a los 20 años, ya cuando pasó mi época, cuando ya me di cuenta, no pudimos continuar. Las motos ya no eran algo viable, factible. Algo que tuviera futuro para mí, ¿vale? Por un montón de cosas. No voy a entrar en ello ahora mismo en este vídeo, pero empezó mi segunda vida, ¿no? Mi pasión por el fitness. Me di cuenta de mi pasión por el fitness. Y a los 20 años empecé a trabajar en quiero dedicarme al fitness. 5 años, 5 o 6 años me costó poder dedicarme a ello, poder generar suficiente dinero como para vivir de ello. 5 o 6 años. Yo hice algo, 6 años, todos los días, al máximo, al máximo, usando todo mi tiempo en aprender, en ser mejor, en aprender de nutrición, de entrenamiento, en crecer mis redes, en todo, en convertirme en la mejor posible persona para poder vivir del fitness y para poder ayudar a más gente y compartir la pasión que tenía yo por el fitness. Me costó 6 años llegar a ese punto. Entonces, con esto os digo que las cosas no van a venir así. Ahora, este vídeo puede haceros, daros cuenta de muchas cosas que estabais haciendo mal o que no estabais haciendo. Y podéis cambiar el chip, podéis cambiar ese mindset, porque la mente lo es todo. Primero tienes que verlo y creértelo en tu mente para que después pueda ser una realidad. Uno de mis grandes sueños desde que soy un pequeñito era comprarme un Lamborghini, ¿vale? El Lamborghini era el coche de mis sueños, coche de mis sueños. Todos sus amigos, deja de soñar, eso no sé qué. Claro, eso no es posible, etcétera, etcétera. ¿Vale? También, con quien te rodeas, los amigos, tu círculo de personas matan tus sueños. Porque si esas personas no han logrado conseguir lo que tú quieres conseguir, en la mayoría de los casos te van a decir que no es posible. Pero aquí estoy yo, un ejemplo, conseguí comprar el Lamborghini, el coche de mis sueños. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo en mi mente nunca dejé de creer que yo era capaz y que yo lo conseguiría. Y por eso lo conseguí una vez. Pero si yo me doy por vencido en mi mente y yo pienso que no lo puedo hacer, os voy a asegurar que no lo vais a hacer. Lo mismo con una transformación física. Lo mismo. Si tú quieres transformar tu cuerpo, tienes que tenerlo claro en tu mente. Tienes que decir, voy a hacerlo. Y que nadie te haga pensar que no puedes hacerlo. Todo el mundo puede perder grasa. Todo el mundo puede marcar sus abdominales. Todo el mundo puede ganar masa muscular. Todo el mundo puede conseguir la mejor versión de sí mismo. No queráis el físico de otra persona porque eso nunca va a pasar. Tú tienes tu físico, tú tienes tus formas y tú tienes tu genética. ¿Vale? Podrás llegar hasta X masa muscular. ¿Vale? Depende de tu genética. Pero todo el mundo puede perder grasa y todo el mundo puede tener abdominales. Eso está generado en todos los seres humanos. Ahora. Ahora viene el proceso en el que tienes de aprender cómo comer, cómo entrenar para conseguir eso. Pero con la dieta, con la nutrición correcta, con el entrenamiento correcto, todo depende de tu porcentaje de grasa. ¿Vale? Pero si eres una persona que no tiene sobrepeso, una persona que a lo mejor tienes un poquito de barriguita, etc. Tres meses. Cuatro meses. Es suficiente para ver tus abdominales. ¿Vale, máquinas? Entonces. Bueno, máquinas. Nada. Me ha salido de corazón de verdad hacer este vídeo. He estado súper inspirado. Son las nueve de la noche. No, nueve. Casi diez de la noche. He dicho, tengo que hacer seguido. Soy súper inspirado ahora. Así que, tomar acción. Tomar la rienda de vuestra vida e ir a reventarlo. Sea lo que sea que quieras hacer, besa por ello. Y, máquinas, si quieres ser un entrenador online, si quieres dedicarte al fitness, si quieres, si tu pasión es el fitness y quieres vivir de ello, no dudes ni un solo segundo, máquina. Tengo mis dos cursos. El de tu primer millón y el de tu nutrición y entrenamiento aquí en tuprimermillón.com, en el que te diseño paso a paso mi método, como yo lo he hecho desde cero, sin dinero, sin experiencia, sin followers, sin nada. Como tú puedes seguir el mismo método, replicarlo y vivir del fitness, generar más de 10.000 dólares al mes sin ningún problema y ser feliz, ayudando a los demás, trabajando de tu pasión. Así que, máquinas, de verdad, invertir en vosotros mismos, en conocimiento, en vuestra empresa, invertir vuestro tiempo, cada día, en mejorar a los que os queréis dedicar y sin ninguna duda, sin ninguna duda, todos podéis llegar, todos podéis vivir de vuestra pasión. Eso lo puede hacer todo el mundo, ¿vale, máquinas? Así que, un saludito, recordad suscribiros al canal, dejarle un like al vídeo si os ha gustado, de verdad, que suscribáis al canal y que le dais un like, que me ayuda muchísimo a crecer este canal. A impactar más vidas, a ayudar a más gente y, al final, todo el mundo gana. Salimos ganando todos, podemos llegar a más gente y podemos ayudar a cambiar más vidas. Recordad, ya son cientos los máquinas que están viviendo de su propio negocio, de su propia pasión a través de mis vídeos, a través de mis cursos y eso me hace muy feliz, máquinas. Así que, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo a meterle mucha sauce. ¡Suscríbete al canal!